En la época algo así, ¿no? Es un Remington traído de los Estados Unidos. Con eso terminaron los pueblos originarios. No tocó nunca más un arma. Pero es una sabia decisión. Antes de la llegada al Remington, los indios solían tener ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Porque el humo de las viejas bayonetas indicaba desde dónde venía el tiro. De ahí viene el término irse al humo. Pero el Remington era un rifle a repetición que permitía hacer seis disparos sin necesidad de recargar el arma. Ya está todo vendido, ya tienen las armas. Ahora solo queda limpiar el terreno para ocuparlo. Exacto. Había que terminar el trabajo de los conquistadores españoles. Soldados, mañana ustedes y yo habremos dado el primer paso a terminar con la conquista hasta el extremo sur del territorio. Los felicito. Con un ejército de 6.000 hombres, el general Roca marchaba contra unos 20.000 nativos armados. Y así cerraba un negocio redondito, redondito. El plan de Roca se realizaría en dos etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías del actual Bariloche. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Las columnas de General Roca y el coronel Uriburu llegan desde la cordillera hasta Choel-Echoel. Las otras dos columnas, al mando de los coroneles Levalle y Racedo, avanzan por la pampa central y llegan al Río Negro. Desde el agua, el buque de la Armada El Triunfo apoya las acciones. Las otras dos columnas, al mando de los coroneles, para el 11 de junio de 1879, en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, todo había terminado. Roca vuelve a Buenos Aires para el lanzamiento de su candidatura a presidente, habiendo dejado un saldo de 2.000 nativos muertos y 14.000 reducidos a la servidumbre.